La Secretaría de Desarrollo Económico presentó el programa de impulso a la competitividad de las micro y pequeñas empresas a través de la entrega de terminales Punto de Venta Clip, cuyo objetivo es elevar la competitividad de los comercios tlaxcatecas mediante la modernización de sus medios de cobro. Ante medios de comunicación, el titular de la SEDECO, Javier Marroquín Calderón, detalló que el gobierno del estado subsidiará el 80% del pago de cada uno de los dispositivos permitiendo a las empresas su adquisición a un menor costo. El dispositivo Clip Mini en el mercado tiene un precio de $249 pesos. Acá la Secretaría de Desarrollo Económico va a subsidiar el 80% y los interesados únicamente van a pagar $49 pesos. Esto es con el apoyo de un trabajo que se ha hecho con esfuerzo, con dedicación y con el liderazgo de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Se hace el esfuerzo para que nosotros podamos tener mayores puntos de venta y que el desarrollo económico en nuestro estado tenga un despegue después de dos años pandémicos. Marroquín Calderón explicó que entre los beneficios se encuentran el poder aceptar todas las tarjetas de crédito, débito y de vales, diferir a meses sin intereses, recarga de tiempo aire, pagos a distancia, recibir el dinero 24 horas después de la transacción, entre otros más. Daniel Martínez Serrano, director de Asuntos Externos en PayClip, comentó que la meta es colocar un total de mil dispositivos a nivel estatal. Clip y sus terminales punto de venta acabaron con lo que hasta su momento estaba establecido. Muchos trámites y papeleo para implementar una opción que permitiera a los pequeños negocios aceptar tarjeta. Acabó con cuotas mensuales por la renta de dispositivo, eliminó la necesidad de una cuenta bancaria del mismo banco de la terminal y terminó con cargos o multas por no cumplir con transacciones mínimas al mes. En tanto, José Noé Altamirano Islas, presidente de la Coparmex en Tlaxcala, sostuvo que una de cada dos empresas tlaxcatecas estarán introduciéndose a un mercado digital. Acciones como las que hoy en día está llevando a cabo la Secretaría de Desarrollo Económico para impulsar precisamente el escalamiento de las empresas es vital, es fundamental. Por eso, este programa que están impulsando desde la Coparmex lo vemos más que positivo, lo vemos como necesario e importante para poder ayudar a las micro y pequeñas empresas en ese escalamiento que hoy en día se requiere. Por último, las autoridades informaron que la convocatoria estará abierta a partir de este 22 de junio para todo comercio o negocio que ofrezca un servicio o producto en territorio tlaxcalteca. Los requisitos son acudir a las oficinas de la SEDECO con formato de solicitud elaborada, copia de identificación oficial y comprobante de domicilio del negocio, comprobante de pago del dispositivo, así como teléfono o tablet con acceso a Internet al interior del local comercial. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.